Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y amigo de todos ustedes. Y el día de hoy nuevamente aquí nos encontramos en mi casa, en su casa, ya en la cuarentena, que ya, insisto, no es tan cuarentena, ya llevamos dos meses encerraditos. Vamos a hacer un video precisamente que tiene que ver con eso. Y bueno, si se ponen a ver, ya como que hoy sí me intenté peinar un poco, ya el moicano ya no se ve tan mal, ya está creciendo un poquito el pelo. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, antes que nada, bueno, pues les quiero dar un abrazo virtual, mandarles muchos saludos a todos, recordarles que si no me tienen en las redes sociales, acuérdense que estoy en Facebook como Dr. Carrera Pediatra e Instagram, pediatra-dotorcarrera, aquí se las estamos dejando. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando tus hijos regresen a la escuela después de esta pandemia? Esta es una pregunta que realmente la hemos dejado así como que al aire, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nuestros hijos, cuando nuestros niños regresen a la escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Te has puesto a pensar durante estos días y siempre cómo se han alimentado? ¿Han hecho ejercicio? ¿Qué alimentos les has dado? ¿Cómo están mentalmente los niños? ¿Cómo van a regresar? ¿Se van a enfermar o no se van a enfermar? Ahorita son muchas, muchas preguntas, ¿no? Y de hecho, si se dan cuenta, pues los pediatras casi no tenemos ahorita trabajo, los pediatras que estamos en la medicina privada. ¿Por qué? Porque obviamente los niños no están tan enfermos porque pues no están en las escuelas. Voy a ponerles un ejemplo de cómo funciona el sistema inmunológico de un niño, también de un adulto, pero más de un niño en este caso. Vamos a poner aquí en la pantalla, vamos a ejemplificar el sistema inmunológico de un niño aquí en la pantalla, ¿no? Hay muchas, si ustedes ven ahorita en la pantalla, hay muchas bolitas de color azul, ajá. Hay varias bolitas de color azul. Imagínense que esas son las defensas de nuestros niños, ¿no? Son las defensas del sistema inmunológico del niño. Ajá, póngale que hay aquí como 40, 50 bolitas o en este caso son defensas, ¿no? Y vamos a agregar ahora 10 bolitas rojas. Por ahí andan, 10 bolitas rojas. Imagínense que esas bolitas rojas son pues los antígenos o las cosas que pues el niño pues está en contacto constantemente. Por ejemplo, si un niño de la escuela se enfermó de gripa, pues ya está una bolita roja en el cuerpo de tu hijo y tu hijo está formando anticuerpos, ¿no? Si tu hijo salió a la calle y agarró el piso y se chupó la mano y llevaba algunas bacterias, pues por ahí está otro antígeno que está haciendo que nuestras defensas estén activas, estén creando anticuerpos y así. Así hay varios, ¿no? Los niños tienen estímulos constantes durante todos los días que hacen que su sistema inmunológico pues se vaya defendiendo y esté activo de una otra manera. El ir a la escuela, el salir a jugar a la calle, el bañar a su perro, el que alguien les estornude en la cara, el tener contacto en una guardería con todo tipo de microorganismos, hace que el sistema inmunológico de un niño pues esté ahí bolitas azules contra bolitas rojas luchando constantemente y el sistema inmune se está fortaleciendo y está creando anticuerpos pues para que ese niño pues esté tranquilo, ¿no? Es algo así más o menos como funciona el sistema inmunológico. Va creando defensas poco a poco con lo que se va enfrentando, ¿ok? Del mundo exterior. Ahora, ¿se han puesto a pensar cómo está el sistema inmunológico de los niños ahora? Llevamos más o menos dos meses en casa desinfectando cosas y los niños están muy tranquilos. Entonces, imagínense el sistema inmunológico cómo está. No quiere decir que esté debilitado. Seguramente ahorita hay puras bolitas azules. O sea, el sistema inmune está ahí, pero no hay nadie que lo esté estimulando. No hay bacterias, no hay virus, no hay hongos, no hay polvo, no hay cosas que estén estimulando al sistema inmunológico del niño. Y entonces podemos decir que el sistema inmunológico del niño que está ahorita en casa está en stand-by o está así como en espera de ser estimulado. Eso es medicina básica, o sea, eso es algo que es muy entendible. El niño y todo mundo necesita de estímulos para poder crear anticuerpos y defensas, ¿ok? Entonces, bajo esta introducción, imagínense qué es lo que viene. O pónganse a pensar qué es lo que viene. Y por eso, el día de hoy te voy a dar seis puntos importantes, seis puntos importantes para que las defensas del niño, el sistema inmunológico del niño esté preparado, esté bien, o lo preparemos lo mejor posible para cuando regresen a las escuelas, pues que viene el, ahora sí que el enfrentarse al mundo como antes lo habían hecho, ¿no? Entonces, vámonos punto por punto. Ok, vámonos con el punto número uno. A ver, es importante que a los niños les pongas actividad física. Digo, ya debieron haberlo hecho durante estos 50 días previos, pero hay que ponerlos a hacer actividad física y no nada más ahorita, siempre, ¿ok? Es importante, es muy recomendado que los niños hagan actividades físicas diarias, entre 30 y 40 minutos mínimo, ¿ok? Oiga, doctor, ¿sabe qué? Que es que en mi casa no tengo espacio, mi casa es muy pequeña y no hay espacio. No, señora, sí hay espacio. Vean a la queridísima Bárbara de Regil. ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! Veanla, en estos momentos puedes ponerte en un espacio pequeño, hacer con tus hijos jumping jacks, hacerles rutinas de ejercicios, 30, 40 minutos, hacerles rutinas divertidas, ¿no? Ponerles saltos de costales, que brinquen obstáculos en la sala, tú jugar con ellos, pero tienes que hacer actividad física, tú y tus hijos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico mejora o tiene mejor funcionabilidad o función si la persona está en continuo ejercicio. Ese es el punto número uno. Es muy importante la actividad física, ¿ok? Punto número dos. ¿Desinfectar las cosas continuamente? Ah, es que ese tema es tan polémico. Desinfectar las cosas tan continuamente. Fíjese, se ha observado que el usar desinfectantes continuamente dentro de la casa empobrece la calidad del aire interior de tu casa. Obviamente no hablemos de todas las consecuencias que puede tener estar usando tanto cloro y que todo se vaya hacia las coladeras y todo esto, ¿no? La contaminación que podemos ejercer en el agua y todo, pero ahí te va. Desinfectar tanto las cosas en tu casa realmente ahorita ya no lo tenemos que hacer así. Y lo comento por lo siguiente. Sí me ha tocado ver y me ha tocado escuchar mamás que desinfectan la casa con cloro, con vinagre, laizol, o sea, le echan un lanzallamas a la puerta cuando alguien entra. Señoras, señores, tranquilos. O sea, sí hay que tener una higiene. O sea, si llegas de trabajar, quitarte la ropa, meterte a bañar quizá y ya tranquilo, lavarte las manos con agua y jabón y ya. Hay que volver al uso del agua y del jabón. Nos lo han dicho constantemente. Usar agua y usar jabón en toda tu casa es más que suficiente. Hemos vivido durante años conviviendo con bacterias, con virus, con hongos, que mueren con el agua y con el jabón. Y que además, si no llegaran a morir, pues el niño que está en la casa, las personas que están en la casa, que tienen contacto con esos microorganismos, pues están formando defensas. Otra cosa muy importante, el gel. El gel antibacterial. Casi, casi falta que tengan una tina de gel y ahí metan a bañar a los chamacos, ¿no? No, no es bueno. A ver, es mejor lavarse las manos con agua y con jabón. Educar a los chavos a que se laven las manos con agua y con jabón. Ya sabemos cómo se hace eso. Lo hemos visto muchas veces. El uso constante de gel puede intoxicar al niño, porque su olor es muy rico y todo, entonces el niño se lo puede comer. Dos, disminuye, disminuye, disminuye el sistema inmunológico del niño, la barrera de la piel, evidentemente. Pues no tienes nada de parásitos, nada de cosas ahí. Entonces, obviamente, no te está entrando nada tu sistema inmunológico para que se pueda él, pues, activar. Y tres, te puede dañar la piel. El uso constante de estas cosas te puede dañar la piel, ¿ok? Fíjense que se ha visto en Estados Unidos, sí se ha visto, que han aumentado los casos de llamadas telefónicas al 911 por intoxicación, por geles, por Lysol, por estos, por el mismo, los mismos activos que tiene el famosísimo Lysol que se los ponen al, vaya, para trapear, para barrer, para lo que sea. Entonces, a ver, mamás, si ustedes son de las que le echan Lysol hasta el tenedor donde va a comer su hijo, de verdad, hay que tener ya calma en eso, hay que volver al agua y al jabón, tenemos que tener conciencia de que convivimos con gérmenes. Por favor, no exagerar en la limpieza porque estamos debilitando el sistema inmunológico del niño. Espero que esto no se malentienda, pero es una realidad. O sea, lavar el dinero, lavar todo, tranquilas, tranquilas, de verdad, con una buena higiene, insisto, agüita, jabón, todo y listo, ¿sale? Eso es algo muy, muy importante para empezar a hacer que el sistema inmunológico del niño empiece a regresar otra vez a la normalidad. Punto número 3. A ver, deja que tu niño, deja que tu niño juegue con sus mascotas, deja que tu niño se ensucie, que se ensucie en su jardín, que juegue, que plante árboles con sus manos, que se llenen las uñas de tierra, déjalos que bañen a sus mascotas, que se ensucien. De verdad, es en serio. Ahorita los niños no están saliendo a ningún lugar, ni a los parques. Entonces, si tienes mascotas, que el niño las peine, las cepille, que las bañe, que conviva más con ellas. Quizá es una buena oportunidad, quizá sea una buena oportunidad para poder a lo mejor, este, oye papá, vamos a adoptar un perrito, vamos a adoptar un gato. Eso es importante. Acuérdense que está investigado que los niños que conviven con mascotas tienen mejor posibilidad de defenderse ante futuras alergias. Y aparte, si se activa el sistema inmunológico. Aquí les voy a dejar un video de lo que tiene que ver con los niños y las mascotas. También, otra cosa que va dentro de este punto, déjalos que salgan al jardín y que se ensucien, que se revuelquen. Si tienes la posibilidad de tener jardín en tu casa o afuerita de tu casa, no sé, que planten árboles, que toquen la tierra, déjalos, que den vueltas. Eso fortalece el sistema inmunológico, de verdad. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Acá les voy a dejar otro enlace, otro video, en donde explico por qué debes de dejar que tu hijo se ensucie. Y ahorita está la cosa tan tensa, estamos tan preocupados que no dejan que los niños salgan ni siquiera al patio de su casa y los tienen adentro de su casa cubiertos en una burbuja de gel antibacterial, de sprays, desinfectantes, de fuego en toda la casa. Entonces, imagínense cómo está el sistema inmunológico de ese chamaco. Por favor, mascotas, jardín, pasto, revolcaduras. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Punto número cuatro. Four. Preocúpate por su salud mental. Y les voy a decir por qué. Hay que preocuparnos mucho por la salud mental del niño por algo, por algo muy importante. Recuerden que el estrés, la ansiedad, la tensión, libera una hormona o libera cortisol, que es la hormona del estrés, valga la redundancia. Y el estrés, se ha comprobado que el estrés, pues también tiene que ver con la funcionalidad del sistema inmunológico. Una persona que está muy estresada, pues el sistema inmunológico también tiende a sufrir. ¿Ok? Entonces, es muy importante que cheques el estado mental del niño. Y en estas épocas de confinamiento, está cañón. Cañón. Les voy a contar lo que yo he vivido en mi casa. Llevamos aquí, insisto, 60 días. Yo soy pediatra, a mí me encantan los niños, me encanta jugar con mis hijos, contarles historias. Ayer salimos ahí en el patio que nos mojáramos con la lluvia. A mí me encanta. Pero les voy a confesar algo en buena onda. Yo ya tuve mi crisis. Ya estos días de encierro ya tuve mi crisis. Que además sí está comprobado que en todo el mundo hay crisis de ansiedad, depresión, ha aumentado la violencia intrafamiliar, sobre todo en países de Latinoamérica. Ese punto. Hay muchas cosas. Yo ya tuve una crisis ya de que ya no quiero estar tanto tiempo encerrado. Ahora imagínense los niños. Sí, los niños son como esponjas. Se adaptan, juegan y todo. Sí, es algo que les tenemos que admirar. Pero también son como esponjas y perciben todo lo que tú estás viviendo. ¿Ok? Si tú estás estresado, enojado y lo avientas contra ellos, ellos también se pueden estresar y enojar y podrían no manifestarlo. Y esto a la larga sí generar situaciones con el estrés y el cortisol y estas cosas. Entonces, traten de que los niños estén tranquilos, traten de que los niños estén felices. Tú puedes pasar, podemos pasar todos por momentos de angustia, de desesperación, de enojo, pero vamos a tratar de estar tranquilos y transmitir esa situación. Si estás enojado, si ya gritaste o algo con tus hijos, pues habla con ellos. ¿Sabes qué, hijo? Hay una situación ahorita mundial fea. Estamos todos estresados. Estamos todos inquietos. Discúlpame si te grité hace rato. Fue porque estoy intenso. Y ellas lo entienden muy, muy bien y liberan su estrés. Si le gritó a su hermana, oye, discúlpate con tu hermana. Sabemos que todos estamos estresados y todo. Por favor, ¿ok? Revisen el estado mental de los chamacos. Fíjense que hay estudios que hablan, que hay estudios que hablan que niños que viven en confinamiento sí pueden tener disminución en su desarrollo cognitivo. Pero no se ha hecho un estudio ahorita, obviamente, porque nunca se habían encerrado todos los niños del mundo en una pandemia. Entonces, además, parece ser que los efectos no van a ser tan catastróficos en este aspecto porque gracias a Dios, gracias a muchas cosas, los niños, la mayoría, están con sus padres. Entonces, parece ser que en estos aspectos no va a haber tanto problema. Pero estamos hablando del sistema inmunológico, entonces hay que tenerlos felices y tranquilos la mayor parte del tiempo. Tranquis. Punto número 5, que incluso es el que yo considero más importante y del que vamos a hablar un poquito más de tiempo es la alimentación. No hay mejor alimentación para el sistema inmunológico que una dieta variada. Los suplementos y que la vitamina C y que la citrulina y la cápsula de bla, bla, bla no sirven. ¿Ok? No hay mejor, insisto, alimentación, bueno, no hay mejor situación para el sistema inmunológico que una alimentación variada. ¿Qué quiero decir con esto? Una alimentación que incluya todos los grupos alimentarios en los niños. Frutos, verduras, leguminosas, carnes, lácteos, tubérculos, semillas. O sea, todos los grupos alimentarios deben de estar incluidos en la dieta del niño. Si tú tienes dudas en ese aspecto, pues lo importante está en que vayas con un nutriólogo o pediatra o con un pediatra para que te ayude con la nutrición de los niños. Aquí hay un punto muy importante. Recuerden que hay una frase que es importantísima y que es muy cierta. Eres lo que comes. Y sí, cierto. Eres lo que comes. Esto no lo estamos aplicando nada más para estos días que estuvieron en confinamiento o estos días que están en la pandemia. Esto debe de ya ser siempre. ¿Ok? Deben de tener una dieta variada y saludable. Porque entonces el sistema inmunológico va a empezar a crear o va a empezar a desarrollarse adecuadamente y se van a poder defender mejor ante las situaciones cuando salgan nuevamente a sus clases, a sus cosas. Ahí les voy a contar una historia. Aquí voy a echar de cabeza a alguien. Lo bueno que no tiene este chavo que les voy a hablar no tiene mi canal, no me sigue ni nada. Es un cuate mío que me lo encontré hace poco aquí en el supermercado. Salí a comprar las cosas de la casa y nos vimos, ¿no? Todo con su sana distancia, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces volteó a ver su carrito y vi que llevaba ahí, en serio, llevaba galletas de estas del Asorio, llevaba gancitos, llevaba cereales, chocolates, helados, pasteles, llevaba un buen de cosas, ¿no? Llevaba un buen de cosas ahí y le dije, oye, ¿qué onda? Pues que ibas a hacer una fiesta o invita a la fiesta, ¿no? Digo, obviamente de broma, ¿no? Dice, no, 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 ¿sabes qué? La verdad es que pues les estoy llevando esto a mis chavos porque ahorita que estamos encerrados pues como que los quiero mantener pues tranquilos, ¿no? Están viendo la tele y les doy su gancito, están viendo o están ahí y les doy que sus chocolates, que su helado, que estas cosas pues para que estén tranquilos. A ver, mamás, no, esto no lo debemos de hacer. Ya, a ver, acuérdense que esta pandemia, esta pandemia ahorita la que nos está dando tantos estragos está originando problemas en personas que tienen o está generando mayor número de muertes en personas que tienen ciertas comorbilidades. Una de ellas es la obesidad, otra es la hipertensión y otra es la diabetes. Casualmente, las tres cosas que más tenemos en México, en nuestro país, probablemente también en América, en algunos países de América Latina. Entonces, esto no es para que lo hagas ya de moda porque vas a querer aumentar las defensas de tus hijos. Esto lo tienes que hacer siempre. Ya debemos de comer bien. En México llevamos comiendo mal más de 40 años donde nos invade la industria de la mercadotecnia. Vas por el supermercado y cereales por acá, leches por acá, helados por acá, azúcar por acá. Entonces, obviamente, eso nos está afectando ahorita. Están muriendo personas que son obesas, que son hipertensas y diabéticas porque se alimentaron así durante toda su vida. Entonces, tenemos que aprender ya a alimentar a nuestros niños sanamente. No estoy diciendo que los niños no puedan comer dulces, ¿no? Y ustedes saben, o sea, puedes llevarte al niño al cine y a lo mejor que sea su día de que se eche un chocolate, una paleta, no pasa nada. Pero si todos los días le estás dando a tu hijo hamburguesa, tacos, donas, pizzas, sopes, quesadillas, palomitas, chocolates, obviamente, lo vas a poner obeso y eso a la larga puede generar problemas. Y además de lo que se trata este video es del sistema inmunológico. Hay alimentos que originan inflamación y la inflamación hace que el sistema inmunológico no se desarrolla adecuadamente. Las harinas refinadas, ¿no? Todas esas donas, todo lo que venden. El azúcar, el azúcar refinada es malísima. Todos los productos ultraprocesados, papitas, las carnes procesadas, todo eso es muy malo para la salud de los niños y es muy malo para el desarrollo del sistema inmunológico por consiguiente. Entonces, para que regresen los niños bien a la escuela, insisto, no nada más ahorita siempre, tienes que alimentarlos con una dieta variada y dejar ya un rato ya de esto que hemos comido tanto tiempo en México. Es muy, muy importante que sigamos una buena alimentación. Algo muy importante, por favor, nada de dietas, nada de dietas keto, ajá, que la dieta cetogénica, nada de dietas alcalinas, que la dieta de la luna, que la dieta de la Virgen Santísima de Guadalupe, que la dieta de no sé qué, que la dieta del pH, no sé qué, no, no señoras, no, no se le deben de dar ese tipo de dietas a los niños. Si quieres llevar una dieta adecuada en un niño, una nutrición adecuada, es llevarlo con un nutriólogo, pediatra o con tu pediatra que te asesore. Un niño no puede estar haciendo esas dietas con todo respeto payasas que llevan a veces la gente, no se la puedes dar a un niño, no lo hagas, ¿ok? Punto número 6 y último, el descanso. El descanso es indispensable para el sistema inmunológico, es importante que los niños duerman, aquí mis mascotas están peleando, lo pueden escuchar. A ver, Candy, aquí está Candy, mi chihuahua, saluda Candy. Hola. No te perees. Eso es lo que les digo, a los niños les encanta estar conviviendo con estas, con los animales. Entonces les decía, los niños tienen que estar descansando, que descansen bien. Es importante que sepan que el descanso es parte importante del sistema inmunológico. Una persona que está descansada, que duerme bien sus horas, pues desarrolla un buen sistema inmunológico porque no tiene estrés. Entonces acuérdense por favor de estos seis puntos importantes, es importante que los lleven durante estos días que faltan para que el niño regrese con lo mejor posible sistema inmunológico a la escuela. Pero no nada más ahorita, siempre, 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 ¿ok? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, ya mero salimos de esta, vamos a salir de esta, quédate en casa, se está moviendo esto porque hay un poco de aire aquí, que les vaya muy bien. Síganme en redes sociales, si les gustó el video denle like, activen la campanita, aburro.